Amigas y amigos, un cordial saludo desde el Instituto de Igualdad. Esta semana quisiéramos comentar con ustedes los derroteros del proyecto de reajuste del salario mínimo. Recordar que este proyecto ha estado en comisión mixta, en la cual ya arribó un acuerdo para poder resolver y efectivamente producir este reajuste del salario mínimo. Recordar que el salario mínimo actual es de 326.500 pesos y el gobierno ha propuesto un reajuste de 10.500 pesos, es decir, pasar a 337.000 pesos. Debido a que este fue el motivo de controversia, se formó la comisión mixta y en sus senos ha arribado a un siguiente acuerdo. Primero, mantener este reajuste de 10.500 pesos. En segundo lugar, aumentar el salario mínimo en enero del 2022, pasando a 345.000 o 350.000 pesos, dependiendo de las condiciones económicas, de las condiciones en que esté la economía en ese minuto y para lo cual se va a utilizar un criterio, un parámetro objetivo como es el IMASEC desestacionalizado. En segundo lugar, se crea una mesa técnica que va a revisar los criterios y los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo que ha de otorgarse desde abril del 2022. En tercer lugar, se incrementa el ingreso mínimo garantizado en 10.000 pesos y algo muy importante, se establece la obligación a los empleadores para que soliciten el IMG para sus trabajadores, para aquellos trabajadores que cumplen con los requisitos. Con esto se aumenta significativamente la cobertura. Con todo, este acuerdo igual sigue manteniendo las preguntas que están siempre en la base del establecimiento de un salario mínimo. ¿Qué hacer para adelante para que efectivamente este salario esté alineado con la línea de pobreza, que sea una justa retribución para el trabajo de todos nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Qué hacer para que las grandes empresas y también aquellas que contratan con el Estado no paguen el mínimo, sino que paguen un salario mucho mejor, de mucha más calidad, más decente? Esas son las preguntas que siempre están en esta discusión sobre el salario mínimo. Muchas gracias.